Que bonita canción ¿Cómo se irá en cumbia? DJ A-A-Bien Cumbia Dance Dijo un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Y yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Tú te perdés Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Y tu calor Me iré muriendo Patroncito Escucha mis tambores Escucha mis tambores Grupo Cumbia Dance Ya ves Ya ves Hoy que te has marchado No niego No niego que he sufrido Y aunque mucho 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 Te he querido Hoy Yo he sabido Te he querido Me iré Te he querido Que me fingías Que me fingías En ti confié Mis alegrías Mis alegrías Pero al saber Supe perder Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Me iré sufriendo 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 Grupo Cumbia Dance